¡Hola! Hoy les voy a enseñar cinco trucos fáciles de trompos. Primero, sería el rubén. Segundo, el carrusel. Tercero, la peibolera. Este es un nombre muy claro, la peibolera. Vale. La peibolera. La peibolera. Con cuarto, la vaca lechera. La vaca lechera. Y por último truco, que espero que les guste, serían las tres cuerdas. Esta sí está buena, ¿eh? ¿Verdad? Sala. Para que yo... Bueno, no sé si les iba a salir a todas. No sé si les va a salir a las cuatro, es que esto es una, dos, y tres, y en la cuatro se me cayó. Bueno, espero que les guste. Si recibimos cinco mil likes, este... Se suscriben a mi canal. Y si les gustó el video, suscríbanse. Denme cinco mil likes y vuelvan a hacer otro video. Gracias. 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 Gracias.